Buenas tardes para todos, tomamos contacto en vivo en directo desde el Centro Provincial de Convenciones. En minutos nada más se está esperando la palabra del Presidente Alberto Fernández, luego de una extensa videollamada con los distintos gobernadores del país, donde se estuvo hablando de los alcances del tratamiento que se está haciendo de coronavirus en la República Argentina, y más a la espera de que se ha decidido en función de extender o no este aislamiento social que se está llevando adelante en todo el país y por supuesto en la provincia de Entre Ríos. En ese sentido agradecemos al gobernador de la provincia, Gustavo Obrador, que está con nosotros, quien va a brindar algunos detalles en la previa de escuchar al Presidente y saber qué es lo que se ha resuelto finalmente después de consensuar y hablar con todos los gobernadores. ¿Cómo le va? Buenas noches, ha sido una extensa videoconferencia que hemos tenido con el Presidente y con todos los gobernadores de la República, donde hubo unanimidad en las decisiones que ahora en minutos más va a anunciar el Presidente, corresponde que él las anuncie, pero fue unánime el respaldo de todos los gobernadores a la decisión que el Presidente va a tomar. En este sentido quiero manifestar que seguimos trabajando en la provincia de Entre Ríos de acuerdo a la articulación que estamos realizando con el Gobierno Nacional y con los gobiernos municipales en tal sentido. En una primera instancia me imagino que un análisis del cuadro de situación de cada provincia, hace minutos nada más también se conoció que Entre Ríos mantiene las cifras del último parte. Sí, efectivamente, cada provincia tiene sus particularidades que tienen que ver a veces con cuestiones geográficas, otras que tienen que ver con su realidad productiva, por ejemplo acá en Entre Ríos está comenzando la temporada de zafra en la zona citrícola y esto representa entre 15.000 y 20.000 empleos que tienen que ir a levantar la cosecha y estamos tomando todas las medidas para que se haga de manera segura y no se pierda el empleo. También tiene que ver con líneas de crédito que está otorgando el Banco Central que garantizan el pago de una nómina salarial para cada empresa con tasas del 24%, lo cual es una buena oportunidad para que no se caiga el empleo. También estuvimos analizando otras medidas y en lo que respecta al tema sanitario estrictamente decir que, bueno, no hemos tenido nuevos casos en la provincia de Entre Ríos, lo cual no significa que no los tengamos, muy probablemente tengamos otros casos en los días que vienen porque esta pandemia es dinámica, pero estamos trabajando con todos nuestros equipos de salud, con los epidemiólogos llevando adelante esta situación y bueno, al frente todos los días siguiendo las novedades continuamente. En ese sentido, claramente más allá de seguir de cerca qué pasa con la salud y fundamentalmente los casos, la gran preocupación está puesta en la extensión de este aislamiento, bueno, lo que un poco señalaba, cuáles son las medidas económicas, cómo se va a enfrentar también este parate que se está dando a nivel provincial, a nivel nacional. Bueno, primero quiero significar algo también importante en materia de salud, que hoy llegaron a la provincia mil reactivos para poder hacer los análisis en nuestros laboratorios. Esto nos va a dar una situación mucho más cabal epidemiológicamente de cómo está hoy la situación en la provincia. Respecto a la situación económica, hay medidas que se están tomando, algunas que ya se tomaron respecto a la economía informal, como la asignación que se ha depositado y por eso fue la aglomeración que hubo en los cajeros. Y después respecto a la economía formal, recién justamente hablábamos de la disposición de una nómina salarial completa para las empresas que lo requieran con tasas del 24% y también generando estímulos que lo haremos junto con el Gobierno Nacional para que tengan efecto las medidas, esto también fue uno de los planteos que personalmente hice hoy en la videoconferencia, de articular medidas de beneficios fiscales que sean entre la AFIP y que sean entre las administraciones tributarias provinciales y también en las municipales para que la medida que se tome tenga un real efecto sobre la economía local. Y atenderemos, por supuesto, diferenciadamente aquellos sectores de la economía que son los que más han resultado perjudicial, el sector servicios que tiene que ver mucho con el turismo y que está ligado a la hotelería, a la gastronomía, también a muchos otros comercios que no pueden abrir sus puertas y es ahí donde estaremos orientando la ayuda después. Hay otros sectores que sí han seguido dinámicamente, incluso algunos hasta intencionadamente han aumentado los precios, con lo cual seremos muy inflexibles y castigaremos estos abusos porque no corresponden. El presidente de esta mañana también fue muy tascante respecto de aquellos empresarios que toman decisiones como despidos en este tiempo que se está transitando. ¿En Entre Ríos va a haber una decisión particular? Sí, justamente porque si hay a disposición una nómina salarial para hacer frente a las obligaciones de corto plazo no tendría que ocurrir esto. Dificultades tenemos todas, nosotros obviamente como provincia también la tenemos porque fiscalmente nuestros ingresos se han desplomado y tenemos que hacer referente al pago de salarios que estaremos anunciando sin lugar a dudas mañana cómo armamos un cronograma de pago que tiene muy en cuenta esta realidad que estamos atravesando. Pero también el sector privado tiene muchísimas dificultades, pero va a haber un gobierno nacional y un gobierno provincial apoyando a nuestras industrias, apoyando a nuestras empresas para que superada esta etapa de cuarentena podamos reactivar rápidamente la economía y esto va a ser una tarea de todos. Habló del certificado único de circulación que es algo que hoy va a generar algunos inconvenientes porque claramente muchas personas al mismo tiempo quisieron tramitarlo. Sí, estuvimos hablando de cómo agilizarlo y también estuvimos hablando de los controles. Yo quiero llevarle tranquilidad a todos los entrerrianos que tenemos un control estricto de todos los pasos fronterizos, primero con Uruguay que está totalmente cerrado y después tenemos un control vehículo por vehículo en el túnel, en el puente Rosario Victoria, en Zárate, Brazo Largo, lo tenemos en Mocoretá, Chajarí y en el paso fronterizo con la provincia de Corrientes en La Paz, Huayquiraró. Se controla vehículo por vehículo para que nadie que no está dentro de las excepciones transite. Y esto lo hacemos para proteger a todos los entrerrianos. Esto quiero decirlo expresamente porque lo estamos llevando adelante con la policía de la provincia de Entre Ríos que está actuando con muchísima profesionalidad al respecto. De esta manera se espera el anuncio del Presidente de que se extienda justamente este aislamiento, mientras tanto se sigue trabajando en Entre Ríos. ¿Cómo lo ve el Presidente y cómo analiza cómo se está llevando adelante esta gestión? La verdad que muy bien, yo quiero agradecerle a la inmensa mayoría de los entrerrianos, el Presidente hoy manifestó que el acatamiento a la cuarentena es de un 94%, lo cual habla que acá en la provincia esto se repite, la gran mayoría de los entrerrianos lo han tendido y con ese mínimo porcentaje que infringe la ley, estamos siendo muy severos y en esto se labran las actas, detenciones y a veces hasta secuestro de vehículos. Muchas gracias. Muchas gracias.